Hola, hola, Dios me les bendiga, amigos y amigas, les deseo feliz inicio de este año, ¿verdad? Primeramente, que Dios nos dé más vida y más salud, que estemos al lado de nuestros queridos. Bueno, quiero decirles cómo se la pasaron, espero que se la hayan pasado bien, yo me la pasé bien. Así es que, hay disculpe que no pude hacer videos con ustedes, pero porque tuve el día bien agitado, casi toda la semana con mi familia, hermanas, amigos, sobrinos, hijos. Así es que les doy hoy, ¿verdad? Los saludo siempre, como siempre les digo. Sigan adelante y les deseo lo mejor de este año. Primeramente, poniendo por delante a Dios, a nuestro papá Dios, que él es el que nos va a guiar por lo bueno y por lo malo, ¿verdad? Así es que, quiero decirles, Dios me les bendiga, les amo en el nombre de Dios. Y espero que se la pasen bien todo este, este año que sea de bendiciones y les deseo lo mejor, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos en nuestro jardín y les amo, como les digo, siempre en el nombre de Dios. Pues, miren, todas estas bellezas que tengo aquí voy a estar plantando. Así es que, voy a plantar ahorita. Estas plantitas me las regaló mi viejo, ayer me las voy a comprar. Bueno, bienvenidas a mi hogar, ¿verdad? Ya tengo unas que otras, pero, no. Le dije, bueno, cómpramelas pues, porque no quiero hacerlo mezquino, ¿verdad? Así es que, miren qué bellezas. Pues, miren, voy a plantar en estas macetas. Que de este color, no tenía en mi jardín. Así, así, tenía diferente. Entonces, ya que me las compré, dije, bueno, a plantar, se ha dicho. Voy a plantar unas plantas que me regaló mi viejo. Así es que, se las voy a estar mostrando ahorita. Que son estas, miren. Estas voy a estar plantándolas. Miren, estas me las compro mi viejo. Valen 5.99. Miren. Así es que. Yo cuando salgo con él y me dice, miren, flaca, esta no la tiene. Aunque la tenga, le digo, sí, está bien. Porque yo ya aprendí que si empezamos a decir, no, yo ya esa la tengo. Y a él ya no me va a volver a decir. No, esa si la tiene. O cuando él me dice, flaca, llévesela, pues yo me la traigo. Por mí no hay problema, ¿verdad? Aquí le estoy quitando como cuando le ponen. Como pedazos como de servilleta, yo creo que es, que le ponen. Para echarle la tierra. Por eso es que ellas se crecen así, miren. Como la argurina de aquí, del tallo. Porque no las deja crecer. Pues aquí le voy a estar poniendo esta. Les digo que hoy hace frío. Para el 31 y el 24 no estaba muy frío. Pero hoy sí ha bajado la temperatura mucho. Bueno, no estaba poniendo esta otra. Esta trae aquí, miren. Ponérsela aquí. Porque son tres. Y quiero ponerle las tres rosetas aquí. ¡Gracias! 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 miren ese gallito está todo a cantar miren bueno voy a estarle poniendo esta otra aquí como les digo no le voy a estar poniendo piedra porque no tengo todavía ahorita no tengo piedrita para estarle poniendo pero a ver que día voy a ir a comprar para ponerle piedritas porque para que las hojas no se me pongan feas me van a dejar bonito unas piedras blancas aquí verdad miren que preciosa miren que bonita me queda miren me encanta bueno ahora voy a poner en esta que tengo aquí miren que esta es la más pequeña voy a ver que plantita le pongo creo que le voy a estar poniendo esta le quería poner esta quería ponerle las dos pero se ve que se llena mucho entonces le voy a poner esta aquí la voy a limpiar ya hay una sola vez que limpiarle todo verdad todas las hojitas esta no lo voy a poner una porque éstas si crecen bastante mira quiero tratar de quitarle lo más posible de la tierrita porque no está fea la la raíz está bien bonita mira ponerla aquí y la quería poner que no lo voy a poner les digo que ahorita se ha escaseado la la perlita que uno le echa a la tierra no hay que solo pequeña hay perdón cuando uno compra que le a uno le sale mejor comprar la bolsa grande que la pequeña y solo hay pequeñas y a veces hay a veces no se está escaseando mucho no sé por qué será pero miren qué bonita pero qué bonita quedó miren preciosa verdad ya después que compré las piedras se las voy a poner me iba a quedar bonito unas piedritas blancas para que resalte la la planta miren qué bonita quedó miren voy a estar poniendo no voy a limpiar esta y a ver en qué maceta la ponte miren qué bonita está estas son puras hojitas que vienen miren todas estas que están aquí son hojas que le van cayendo más no voy a limpiar la hojita miren cómo trae aquí así es que ésta está bien bonita la raíz también creo que la voy a estar poniendo en esta de aquí pensé que iba a poner todo el mató en una sola maceta de éstas que pero miro que no me está plantando una en cada maceta miren así quedó esta belleza y aquí mismo le voy a estar poniendo las hojitas que de ella las hojitas que salieron y se las voy a poner ya las limpie bueno ahora voy a estar limpiando éstas también aprovechar a limpiarlas todas me gusta limpiarla bien limpita si quieren porque si lo dejamos con las hojitas por eso vienen a veces los hojitas también los atacan las no queremos eso de la plaga no crean si yo a veces quisiera grabar cuando ando limpiando mis plantas pero pero no igual limpiarlas así y hallando salteada pero las mantengo bien limpitas qué bonita bueno la voy a estar plantando aquí en ésta que ya la tengo llena de tierra estas dos macetas que ya días tengo allí entonces hay que darle uso verdad miren qué bonita va a quedar no le quise sacar el hijito no lo dejo así miren qué bonita quedó bueno ahora voy a limpiar éstas que tengo aquí que son dos también para ponerlos allí en él ya para plantar las que miren bonito cuéntanos cómo pasaron les digo que yo pasé no les pude hacer más vídeo porque tenía un gran familia y ustedes vieran que vino casi toda la familia las hermanas vinieron mis tías mis sobrinos y ese día fue bueno de darle gracias también a diosito porque siempre nos anda cuidando no nos pasa nada ni en la familia miren aquí tengo este otra de las mismas y quiero llenar una maceta todas de estas plantitas por ahí tengo más recortes pero sí necesito ponerlas después porque me las comieron los patos y yo lo que hago es que las corto y las dejo como los menos cuatro días para que ya ellas estén secas esté seco el tronco donde uno le corta verdad para no que no nos pierdan así hago siempre con mis plantas por eso les digo que no sé perder plantas y ahorita que viene el frío gracias a dios que tengo donde guardar mis plantitas porque al principio cuando no tenemos donde guardar las plantitas se sufre porque yo he sufrido cuando miraba que llovía y todo ahora ya no le digo a mi viejo que poco a poco voy a ir alargando también más verdad miren la quiero poner aquí en esta nubetita que tengo ya tiempo que la había comprado y la quiero poner allí a ver quiero ponerlas aquí miren aquí quiero poner la otra tengo hojitas también que han nacido muchas y le voy a estar poniendo después la voy a estar llenando de hojitas que ya están bien bonitas miren estas que bonitas están creo que si se me va a llenar la cubeta mañana voy a seguir haciendo el otro trasplante verdad me va a quedar bien bonito porque los quiero como brindar y ahora ya tengo donde ponerlos brindados miren y ahora van a ver aquí en estas partes de aquí le voy a poner unas que tengo ahí unos recortes quedó bien bonita miren así quedaron todas esas bellezas así es que miren ese viejo bigotudo que tengo ahí también miren voy a estar plantando mañana las otras partes porque van a hacer dos partes así es que vamos a hacer dos partes así es que Gracias.